Buenos días amigos, vamos a hacer la simulación de la técnica de Oliver Vélez de Vela Elefante Vamos a usarla en Tesla, tenemos MA20 abajo y MA200, es una prueba en el cual yo tengo marcado aquí 310, a verte más o menos son 309 un dólar para mí es aproximadamente Vela Elefante, un dólar, dólar y fracción para lo que es Tesla entonces al romperlo pues voy a entrar rápidamente incluso, no sé si voy a entrar un poquito antes para ver un poco la gestión ya hace 310, 397, todavía sigue abajo y aquí a veces se tarda un poco en comprar nuestro demo entonces como es una prueba, ya al pasar la vela Elefante en 310, ya uno deberíamos comprar no compró, volvamos a intentar, no compró ahí compró si a veces tiene algunos detalles, el emulador, el simulador podemos ver a qué valor compramos, compramos a 275 estamos en 3 entonces vamos a, podemos poner esto ahí si queremos, igual en 275 para ver cómo va, cómo fluye aunque pues vamos a estudiar nada más hacer un 20% así es aquí se ve el movimiento de la vela aunque está sobre, comparado también hay euforia total es una entrada con mucha euforia ya prácticamente va a tener 3 dólares en la subida hace un cataplum 311, ya la vela Elefante, ya son dos velas Elefantes prácticamente 311, 312, 303.8 cataplum, aquí ya pues tú escogerías si lo vendes o no, no se actualiza la simulación todavía en el porcentaje correcto ya casi vamos a llegar al 40% y no se nos actualiza el valor vamos a ver si nos actualiza está muy volátil ese contrato aunque ya de dos velas Elefantes hubiera sido 3.85, 3.85 y 2.75 pues prácticamente ya tenemos el profit de 20% vamos a esperar tengo que cataplum a ver si nos actualiza un poco el ahí va, muy bonita 34 ya actualizó 24, 4 entonces ahí vamos a ver, 4 listo ahí está nuestra simulación pues la simulación viene de ver cuál es la vela Elefante máxima que se puede hacer para una Tesla estamos simulando varios días y esta es una de las pruebas por ganancia de 3.000 dólares en este movimiento pues muy bien sigamos practicando chicos gracias 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 por ver el video.